Más, ella está tratando de rehacer su vida con otra persona. ¿Una persona? ¿Me estás cargando? ¿Una persona que vive en Nápoles? ¿Qué vida es? Sí, en Nápoles, en Nápoles, muy lejos, pero ahora vino a verla. ¿Cómo? Sí, es más, deben estar paseando por el jardín japonés en este momento. ¿Qué hace el sexo en Internet? El pudor en la vedette, que hace un porche en Tel Aviv. Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace fridas sin sufrir. Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso, ni tu boca es souvenir. ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué? 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 ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? No, 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 el hotel La Palmera, siempre me lo fue Ah, animal de costumbre Sí, sí, adivinaste Siempre pido en la misma habitación, la 103 Tiene una vista hermosa, en la plaza, en las puentes ¿Pensas quedarte mucho tiempo? No sé, tengo que resolver algunos asuntos Bueno, pero unos días, unas semanas, un mes, un año ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Quién te dice que no encuentra algún motivo para quedarme para siempre? ¿Y le podemos chatear nunca más? Nunca más ¿Qué te quedaste pensando? ¿Qué pasó? No, no, que va a ser raro No chatear todos los días con vos Eso Sí Va a ser raro Máxima Máxima Pero Máxima, ¿dónde se metió esta mujer? Valentina Ay, ay, Lauría ¿Cómo entras así de pronto a tu propia casa, che? Casi me mataste de un sur Perdón, perdón, perdón Me acabo de dejar el auto en el garaje Oh, bueno Eh... Ah, es que... ¿Fuiste al médico al final? Bueno, los análisis, ¿te los hiciste? No entiendo Cuando pasaste por casa el otro día me dijiste que tenías que hacerte unos análisis de rutina Ah, sí, 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 sí ¿Qué te los hiciste? Eh ¿Te lo vi? Bien, todo bien, todo bien ¿Y? ¿Qué te traes por acá? Las flores que me pidió Máxima, las flores para Mona ¿Seguís trabajando? Yo trabajo para vivir, Lauriano Bien, pero pensé que te ibas a tomar unos días de licencia Para ir preparando lo de tu casamiento No, no es necesario, no Hay miles de cosas que hacer, pero Montefus Es un compañero No sé, él me ayuda en todo Sí Qué bueno Sí, sí Bueno, si vos querés, yo también puedo ayudarte ¿Cuántas veces tengo que decirte, Lauriano Gómez Acuña, que no necesito que me ayudes en nada? Está bien Si no querés que te ayude Al menos deja que te brinde mi apoyo ¿Tu apoyo? Para mí sería un honor llevarte al altar Y yo no creo que el futuro marido que tenés Se ponga mal porque un amigo de tantos años te lleve de brazos al altar y sea tu padrino ¿Padrino? Mirá, Lauriano, llámame a Máxima para que le dé las flores Porque yo estas flores te puedo llegar a ver en mi cara en la cabeza Está bien Sí, sí, sí Está bien, la voy a llamar Sí, 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 sí Llamala, cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos tenés para llamar No, no, no Te aviso, ¿eh? Porque yo la flor y la... ¡Cinco minutos! Te escucho Padrino Tomá ¿Quiere leche? No, no, sí, está bien Tiene azúcar No, no, no Te voy a hacer un sándwich también No Hago un sándwich No quiero Hablo mejor Hablas bien, hablas bien No, está bien, pero no, no quiero comer nada Así que mirá que salami y queso que compró el huevo es muy bueno Es más caro de todos Pero no quiero, no tengo hambre Bueno, después te voy a hacer para comer, porque mamá tenés que comer Está riquísimo ¿Te amas? ¿Quieres un poquito? No, no, es para vos nomás Dice para vos Bueno, podemos compartir Bien Bueno, está bien A ver Está caliente Me arde acá Mejor que a vos Me salió Sí, mejor que a vos Segundo, yo Yo sé que te lo dije mil veces, pero Yo te tengo que pedir disculpas por lo que pasó Te juro que no No me pude perdonar lo que te hicieron estos tipos Bueno, vos no me tenés que pedir perdón No tenés la culpa, Jessy, vos Es un mal bicho El franco ese Igual te voy a cuidar yo, ¿eh? Para que no te haga más nada, ¿sabes? O sea, tan dulce Tan dulce A mí nunca nadie me cuido tanto, ¿sabes? Nunca Perdón Perdón Hola, huevo ¿Qué haces, Juana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Sí, bien, acá estamos ¿Es una camioneta de alma? Sí Es una camioneta de alma Porque la trajeron, la tenemos que poner al punto, ¿viste? ¿Me llamás a Leo, por favor? No está No, no está Tú venís y él no está, de casualidad, ¿no? Pero ahora viene ¿Y dónde está? Si supiera Pero, espéralo, espéralo un poquito que ya viene, si querés Sí, sí lo espero Nos mates Me quedo acá hasta que vuelva Bueno, ya que te quedás acá, ¿por qué no me mirás un poco el taller? Dale Porque voy a comprar unos caramelitos azules No te preocupes que yo me quedo acá Bueno, ¿te traigo algo? No, gracias No toques nada, ¿eh? No, 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 nada, nada No, porque te engrasás, digo, ¿viste? No, nada, nadie para beber, ¿no? Bueno, hasta luego Anda tranquilo nomás No, nada, nadie para beber No, nada, nadie para beber Realmente hace mucho tiempo que no me siento así. Caminando tranquilo, sin que me pese el silencio, ¿entendés? Sin tener que decir nada para estar cómodo con el otro, ¿se entiende? Sí, se entiende, obvio. Igual somos dos extraños, es muy raro. No sos una extraña para mí, Alba. Sos la dueña de los recuerdos más hermosos que tienes. Y ese es el único motivo por el cual yo me quedaría a vivir en Argentina. Pegué tu foto en el ropero, para sentir que estás aquí. Yo me instalé en el mes de enero, afuera creo que es abril. Me importa un bledo el noticiero, total jamás hablan de mí. Hice un país de este agujero, desde que tú no estás aquí. Juana. ¿Qué pasó con mi hija? No, no le pasó nada. Pero la acabo de ver recién en el taller. Estaba con un bidón de nafta en la mano. Bueno, yo no sé qué pensaba hacer, ¿no? Alma, Alma, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es esto? Bueno. Bueno, escúchame, Alma, escúchame, por favor, escúchame. ¿Me podés escuchar? Porque te quiero cuidar. ¿Por qué me haces eso? ¿No me querés arruinar un buen momento? No, te quiero cuidar. ¿Cómo vas a verme feliz? No, Alma, no. ¿Sos una egoísta? No, Alma, no. Yo soy egoísta. ¿Es una egoísta? Alma, escúchame. ¡Soltame antes que te manden! Estuve pensando posibles lugares para completar la compra del cuadro y, bueno, quería consultártelos a vos a ver qué te parecen. Deja que yo decida. Vos ocupaste de averiguar si atrás de todo esto estáis, Lisandro Sosa. Sí, estoy en eso. Estoy en eso. Tú me averiguás si se llegó, cuando llega. No se lo pregunto, Salma. Mami, ¿cómo voy a hacer para pedirle disculpas a Lisandro? Realmente no sé cómo voy a hacer. No, vos quedaste tranquila. Él sabe, vos no podés tener nada que ver con ese mecánico desalimado, salvaje, ¿no? Por favor. Sí. Mirá, 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 mirá encabezado. Desbaratan banda de secuestradores integrada por policías corruptos. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Escuchá, 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 escuchá que sigue. Carolina, la adolescente liberada luego de nueve días en cautiverio es hija del prestigioso abogado penalista Ernesto Díaz Brunetti. Ernesto Díaz Brunetti. ¿Viste? Ahora, yo te pregunto, ¿para qué me contás esas cosas? Yo no quiero saber nada, porque... Ahora, ¿ves? Yo lo sé y soy cómplice tuyo. ¿Te das cuenta? Porque si Leo se entera te va a matar a vos. Y después me va a matar a mí. Por cómplice. Si Leo no quiere contar nada de su pasado, lo voy a averiguar yo. Porque quiero saber quién carajo es mi hermano. Disculpe a mi mujer. No, no te disculpo. Esta vez no. Anda y sé feliz con tu mujer y tu hijo. Déjame a mí ser feliz como quiera. ¿Con el Sandro? Con quien se me dé la gana. No tengo por qué darle explicaciones al marido de mi patrona. ¿Pasó lo grave, papá? No, no, no tiene importancia. No tiene importancia. Papá, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Vení. Vení, ¿qué te pasa? Te duele. Vení, santa. Vení, vení, vení. ¿Estás esperando, cagón? No, ¿qué te parece? ¿Me vas a matar? No, quiero que hablemos, tranquilo. Vos me tenés que entender, hermano. Me tuve que encontrar con ella. Alma es como un hechizo para mí. Necesitaba sentirla cerca. Necesitaba verla, por lo menos una vez. Estabas a besarla, ¿no? También tenías que besarla. ¿Y después qué ibas a decir? ¿Le ibas a decir la verdad? Y bajás el fierro, carajo. Bajás el fierro. Vos metiste en este león. Lo quise decir muchas veces, pero... Nunca, nunca pude. La noche de boda no me escuchaste. No, 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 no. Necesito que lo sé. No, 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 mi amor. Juan, te lo voy a contar. No, 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 no te quiero escuchar. Ana, yo estoy enamorado de Alma. Esa es la verdad. Vine hasta acá porque te quiero pedir disculpas. Entiendo. Perder a una chica como vos no debe ser nada fácil. Yo me pondría loco igual que él. Digo que, fíjate bien, no reconoces a nadie. Mira, mira. ¿Sos? ¿Qué es su cara, vos? ¿No es su policía? Sí, hermanos, un ratito. De mi arraba.